¿Qué es la inseguridad? ¿Qué es el problema de la corrupción? ¿Cuáles cárceles son más seguras? ¿Cuáles menos seguras? ¿Cuáles artículos hay que cambiar en el Código Penal? Recuerda ustedes que desde el gobierno de Maduro nos vienen trayendo, modificando leyes. Que con la ley antimara se terminaba toda la inseguridad de Honduras. ¿Y en qué condiciones estamos? Yo creo que los políticos deben de tomar los temas trascendentales para nuestro país. No digo que la corrupción y la inseguridad no lo sean. Pero vea, la pobreza, la política norteamericana que va a tener efectos sobre las remesas. La política del Tratado de Libre Comercio que están desapareciendo ya las salvaguardas. Y que nosotros todavía no tenemos la capacidad de poder competir con productos norteamericanos. Hay que obligar a los políticos que opinen cómo paramos, no sólo la delincuencia, sino cómo paramos la pobreza. Julio, ¿cuáles son las recomendaciones a estos aspirantes políticos ya que se acercan a las elecciones internas? Bueno, yo creo que deberían de hablarlo de qué hacemos con el modelo económico que tenemos. Un modelo que produce desigualdad, un modelo que ha generado migración, un modelo que ha generado violencia, un modelo que ha generado desintegración familiar. Así, abstractamente. Pero que llevemos eso a los indicadores microeconómicos que nos permitan a nosotros ver qué hacemos con el país. Fíjese, por ejemplo, qué hacemos con la enorme cantidad de jóvenes profesionales que andan con un folder amarillo bajo el brazo, buscando una oportunidad de empleo que no la encuentran. Y los profesores les dijimos en las aulas escolares que para tener un ascenso social en Honduras había que estudiar y había que ser buen estudiante. Y hoy ve ingenieros, arquitectos, casi buscando trabajos de conserje para poder sobrevivir porque se sienten apenados de vivir en la casa allá de sus padres. Esos son problemas que nosotros tenemos. Pero todos los días oímos hablar de que hay que mandar este a tal cárcel, el otro a tal cárcel. Mire, y en toda esa lucha mediática nos tienen. ¿Los mismos problemas, las mismas personas, los mismos temas dan igual a los mismos resultados? Ah, no los mismos resultados. Porque mire, ahora todos esos problemas se usan mediáticamente. Yo le voy a poner un ejemplo. La población hondureña está de acuerdo en que mandan a esa cárcel de máxima seguridad a los que quebraron el seguro social, sí están de acuerdo. Pero, ¿cuál es la intención electoral en esa decisión? ¿Por qué los tuvieron tres años en los batallones y el año electoral precisamente los mandan a esa cárcel de máxima seguridad? ¿Tiene impacto en la visión del electoral, del hondureño, del ciudadano común para ir a votar? Claro que tiene impacto. Mire, aquí hay una agenda electoral bien preparada donde hay que utilizar los temas sensitivos, trascendentes dentro del hondureño que puedan inducir al elector a votar por un determinado candidato creyendo que esta es la solución de todos los problemas que tenemos. Como la misma reforma que se presenta en el Código Penal. Recuerda usted, en el tiempo de Maduro, ley antimaras. Con la ley antimara resolvemos todo el problema de la delincuencia en Honduras. Después, reformas al Código Penal. Y hoy siguen todavía con la reforma al Código Penal. Cuando ya vimos que el modelo de combate a la delincuencia, a la corrupción, no tiene nada que ver con las leyes que pueden poner las penas más grandes que pongan. Pero el que ya tomó una decisión de tomar una carrera equivocada en su vida, ya la tomó. O sea, todas las penas no son, no son, no persuaden al que anda en ese tipo de acciones. Yo creo que nosotros debíamos de buscar fortalecer la institucionalidad para que las instituciones no sean atravesadas por decisiones de carácter electoral. Ahora, pero ¿por qué, doctor, han descuidado este tema las autoridades y atacan los efectos si no se fijan en las causas? Ah, mire, por una razón. Es más fácil vender la solución de los efectos que vender la solución de las causas. Mire, es más fácil que yo aprecie a alguien y lo mande a una cárcel de máxima seguridad a buscar por qué ese joven entró a esa vida difícil que tiene de hacerse delincuente, de meterse a una organización de crimen organizado, etc. Entonces, para mí es más fácil ir a combatir a las calles que ver cuál es el origen de esa situación. ¿Tiene que ver con problemas económicos eso? ¿Con problemas estructurales? ¿Con problemas de desintegración familiar? ¿Tiene que ver con migración eso? Yo le voy a poner un ejemplo. A este momento, casi todos los países como México, El Salvador, están, mire, en alerta, casi en cuarentena. ¿Cuál va a ser el efecto de las políticas migratorias del gobierno de Trump? ¿Qué efecto va a traer eso en las remesas? ¿Cómo va a hacer que la moneda caiga más y eso provoque inflación y haga que el hondureño tenga menos capacidad adquisitiva? Esos son problemas que debíamos de discutir, pero cuando uno dice que el Poder Ejecutivo está encargado de ver a quién manda a una cárcel de manda de seguridad y ver a quién no manda, pues por favor, va. Gracias, doctor.